Hola gente, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy Mejorad te habla y te trae el mejor analizador de cartas de Clash Royale. Así que siéntate y espera esta gran herramienta. Comencemos. Primero debemos saber que la página se llama Dark Shop, así que procederemos a buscarlo por medio de Google. Una vez dentro en la parte superior sobre las rayitas damos Touch y seleccionamos Chequear. Una vez ahí nos pedirá nuestro Tag o It. En otras palabras, lo único que debemos hacer es entrar a Clash Royale, copiarlo, volver a la página y pegarlo. Así de fácil es. Después verás como la página analiza tu mazo, mostrándote la calidad de defensa, la calidad de ataque, sinergia, versatilidad y puntación de tu mazo. Así tal, la misma página te hará consejos y detalles alucinantes para tu mazo que son realmente muy detallados. Así es, hablamos de advertencias que da la página y que te sugiere para que tú pienses en poder cambiarlo. También debemos tener en cuenta que entender que el Death Shop es solo una herramienta de estadística basada en algoritmos y que no tiene en cuenta nuestra forma de jugar ni nuestras preferencias, pero nos puede ayudar enormemente a pulir pequeños de fe. Así que espero lo disfrutes, que te ayude un montón y que tengas un gran día. ¡Gracias! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Me regalen una manito arriba y se suscriban al canal. Cada día estaré subiendo un video para que estén atentos. ¡Gracias!